Dulcecito Candy Shop presenta Teo aplaudiendo Romix saltando Matt girando Y Bernie comiendo Y todos mis Amix gritando Amix, Amix, Amix el show Amix, Amix, Amix el show Amix aquí, Amix allá Amix en todos lugares están ¡Yay! ¡Hola Amix! ¿Cómo están? ¡Ay! Como siempre yo aquí en los mandados ¡No hombre! Ya fui y le pagué La deuda a Panchita De ahí de la ferretería Ya le pagué la deuda A los tamales que comimos por la tarde Y ahora ¡Ay! Tengo que hacer la donación, la aportación a la iglesia ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién viene? ¡Ay! ¡Más! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué andas? ¿Cómo estás? Oye ¿Qué andas haciendo acá afuera? ¿Qué andas haciendo acá por el centro o qué? ¡Ay! Pues yo ando haciendo aquí los mandados ¡Ay! Como siempre de aburrida, Yuchi ¡Ay! ¡Oye! ¿Cómo que aburrida? Sí, pero te la pasas haciendo mil cosas Y con responsabilidades Y que limpiando Y que haciendo Y que deshaciendo Y regañando Y andas así siempre de agüite ¡Oye! ¿Por qué traes contra mí? ¿Qué le diste al mando? No, nada, nada Pero es que siempre que te veo Vas a regañar O vas a hacer algo Y ahora me estás pensando que me sopa peso ahorita Porque siempre me regañas Pues para empezar sí Porque no sé qué estás haciendo acá afuera y solillo Pues estaba tratando de rayar las paredes Pero no tengo ni plumón ¡Oye! ¿Cómo que andas rayando las paredes? No, eso no se hace No, ni siquiera traigo plumón Hombre, no te preocupes ¡Qué bárbaro! ¡Ay! Pero pues yo no sé por qué dices que yo soy aburrida Si yo no soy aburrida y soy bien divertida ¡Claro que no! No, tú siempre andas de regañona Andas ahí regañando a todos De que teo no hagas esto Más no hagas el otro Robomix, ponte a cargarle Hombre, no dejas hacer nada No dejas vivir Oye, pues mejor, mira, ven, ayúdame Para que te diviertas conmigo aquí Haciendo los mandados de aquí de las... ¡No, mam! ¿Cuál? Hombre, ¿por qué tú no te diviertes? ¡Ay, mam! Eres bien aburrida, Yuchi ¡Yo así soy divertida! ¡No, no, no! ¿Cuál divertida? Tú eres bien aburrida ¡Ay, no, mam! No sé por qué dices eso Mira, te voy a proponer esto A ver Tienes que ser extrovertida ¿Extrovertida? Divertida ¿Divertida? Y atrevida ¿Entrevida? Sí Y si así te vas a divertir Y vas a ser más alivianada Y no vas a estar toda aguitada todo el día Y andar regañando a todos Es más, te propongo algo Acompáñame a hacer unas tramposadas allá Y vas a ver que te vas a divertir mucho ¡Mira, mira este! No me quedo caer en tus trampas Así que váyanse usted solo Porque yo no voy a ir con usted Bueno, de mí te vas a acordar Vas a quedarte viejilla y aburridilla Toda tu vida ¡Mira este! Seguirme Ahí te quedas aburrida ¡Ay, mira! Pues váyanse Entonces solo ¿Por qué? Porque me está diciendo esas cosas Amig ¿Ustedes piensan que yo soy aburrida? ¿Que no soy divertida? ¡Ay, no! Este Matt ya me hizo pensar Así que le voy a demostrar a Matt Que no soy nada aburrida Y que yo también puedo hacer tramposadas ¡Ay, qué padre! Están bonitas las piñatas Espero el día tener dinero Para comprarme todas Están bien bonitas Bueno, ya me tengo que ir a la casa Porque no traigo dinero Y me estoy antojando nada más Ya me voy para la casa ¡Ay, buenas tardes, señorita! ¡Puede ser rico! ¡Ay, está en chacruz! ¡Ay, ¿tú cómo estás? ¡Ay, Teo! ¿Cómo estás tú? Ya bien amarillo ¿Y tú? ¡Ay, ya bien contenta! ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Qué creo? ¡Qué bueno que te topo! ¿Qué pasó? Porque yo te quiero invitar a ti, Teo ¿A dónde? ¿A qué vayas conmigo? ¡Ay, otra vez a tus vueltas! ¡No, ven! Tú siempre andas en el bando ¡No, no! O apagando tus dedos en las tienditas Porque tú debes mucho ¡Muy bien! Pagó las notas de todos Pero no, esta vez te quiero invitar ¿A qué? ¡Hacer trampasadas conmigo! ¿Qué? ¿Cómo que trampasadas, Yachi? ¡Ay, Teo! ¿Por qué no te gusta hacer trampasadas? ¡Ay, pues me encanta! ¿Pero qué tú? ¿Tú? Tú eres la que siempre nos regaña Y andar aburrida todo el tiempo Diciéndonos que no Que no hagamos este Que no hagamos el otro ¡Ay, ay, ay! ¿Otro que piensa que yo soy aburrida? ¡Pues no te voy a demostrar Todo lo contrario! ¡Ay, te dan bichitos aquí siempre! ¡Yachi! ¿Pero asegura que quieres hacer trampasadas? ¡Sí! Cuando una vez entras a las tramposadas Ya no hay destramposadadas ¿Eh? Que ya cuando entras a las tramposadas Ya hay una destramposadera ¿O sea que ya no puedo salir a las tramposadas? ¡No! ¡Ay! ¡Amix! Eso sí, ya me preocupó ¡Pero pues una vez al año no hace daño, Teo! ¿Yo chistes? ¿Ya no te pegaste la cabeza, Walter? ¡No! Ahora sí no me pegué en nada ¿Segura? ¿Segura? Bueno, vamos a hacer tramposadas Sí, vamos a hacer tramposadas ¿Cómo que se te ocurre? ¡Pero no te arrepientas! ¡Tú me vas a acompañar! ¡Vamos a entrar a la lencería! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, ¿ya apagaste todas tus dedos en la copia? ¡Pérate! ¡A ver, Teo! ¡Asómate, asómate! ¿Ya viste? ¡Está Doña Cara ocupada en la computadora! ¡Ay! ¡Allí está! ¡Y si nos acercamos ahorita nos va a ver! ¡Mira! ¡No te preocupes! ¡Tú eres mamá de esto de las tramposadas! ¡Ay! ¡Pero tú eres experto! ¡Claro! Lo único que tienes que hacer es irte arrastrando por el piso para que no te vean ¿Tú crees? Sí Y va a seguir en silencio y llegamos hasta un escondite secreto ¿Y si mejor nos esperamos a que se vaya y luego ya entramos así como tú dices? Bueno, también esa es otra opción como tú quieras Mira, vamos a esperar a que se vaya Ay, ya llegaron más dulces Déjame ir Voy a agarrar mi bolsa ¡Teo! ¡Ya viste! ¡Es el momento! ¡Sí, corre, carna, carri, ya se juega, ya se huyó, ya huyó! ¡Ay, Teo! ¿Y por qué vamos agachados si ya no está? ¡Ay, no! ¡Me quitamos caso de que no te he hecho muchas gracias! ¡Dámele, no, no, no! ¡Oye, díaz, díaz, díaz! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Se escucha ruido! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Shh, shh, 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 shh! ¡Está bien! ¡Ya, ya salió! ¡Ya llegó, ya llegó, ya llegó! ¿Qué pasó? ¡Ay, se me olvidaba! ¡Sí! ¡Ya se fue otra vez! ¡Ya se fue otra vez! ¡Ay, sí, ya se fue! ¡Mira, escuché la puerta! ¡Ya se fue! ¡Ay, sí, ahora sí ya se fue! ¡Ay, qué mierda! ¡Ya ves! ¡Oye, Teo! ¡Ay, y ahora las treposadas! ¡Ahora que sigue! ¡Pues muy sencillo! ¡O tenemos de dos sopas! ¡O nos comemos todo! ¡O nos ponemos a vender y nos quedamos con el dinero! ¡Ay, Teo! ¡Cómo vamos a quedarnos con el dinero! Bueno, entonces, ¿qué te parece si la ayudamos y la ponemos a ayudar así de que si llegan clientes le vendemos sus cosas? ¡Ay, pues así ya nos vamos tanto tramposadas, ¿no? ¡Exacto! Y en vez de hacer una tramposada, estamos ayudando. ¡Ah, bueno, está bien! Entonces, ¿tú te vas a qué? ¡Ay, ya no está, ya no está, ya no está! ¡Arriba, Teo! ¡Tú te vas a la caja registradora y yo me voy aquí al frente a recibir a los clientes! ¡Ah, qué! Pero los recibes ya, bonito. Sí. Pero antes de que te vayas, ¿sabes qué? ¿Qué? Pásame los chocolates esos del estante. ¡Ay, no, Teo! ¡Ándale, no pasa nada! Si quieres hacer tramposadas, pásalas bien. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Estos los amarillos con verde. ¿Cuáles? Los de ahí. ¡Ah, y esto! Sí. ¡Ay, no veía! Muchas gracias, eso me voy comiendo ahí atrás. ¡Ay, ven! ¡Ay, la tramposada completa, la tramposada completa! Ok, ven, ven, ven. ¡Ay, la raíz, soy la nuevo! Conductor aquí de la conducción y todo. ¡Pásale, pásale a la dulcería dulcecito! ¡Pásale a Doña Carito! ¡Yachi, yachi! ¿Qué pasa, Teo? ¡Cámbiale el nombre! ¿Por qué? ¿Cómo le voy a poner? Pon la dulcería a Mixitos. ¡Pásale, pásale a la dulcería a Mixitos! ¡La de todo el changuito! ¡La de todo el changuito! ¡Y la changuda! ¡Oye! ¡No, dale, está el changuito! ¡Bienvenidos, señores! ¿Qué le puedo decir? ¡Ay, el romo mil! ¡Ay, que bello, chica, ¿qué andas haciendo aquí? Pues ahora tenemos una nueva dulcería. ¡Ay, de veras! Sí, nuevamente de esto, ¿por qué no me dijeron? ¡Ay, que es nueva! ¡Es nueva, Romy! ¡Ay, muy bien! Oye, ¿y cuánto cuestan las piñatas? ¡Ah, mira! Tenemos diferentes tamaños. Tenemos la de un metrón. ¡Ay, ok! Tenemos la mini. ¡Ay, qué gusta! Y tenemos una de 50 centímetros. ¡Me la voy a enseñar! Es el Among Us. ¡Ay, está bien padre! ¿Y cuánto cuestan, Yachi? ¡Ah, pues mire! ¡Ay, bien! ¡La grande! Teo, ¿cuánto cuesta la grande? ¡Eh, cinco pesos! ¡La grande, cinco pesos! ¡Ah! ¡La mini! ¡La mini! ¿La más chiquita o la mediana? ¡La más mini! ¡Cuesta 500! ¡La más mini, 500! ¡Ay! ¡Y esta, Teo! ¡1,800! ¡Y esta, 1,800! ¡Esta, Romy! ¡Ay, porque sí está más chiquita! ¡Ay! ¡Le voy a dar promoción, Teo! ¡No! ¡Ay! ¡Yo le voy a dar promoción! Porque la tienda es de las dos, de Teo y mía. Así que ya se la puedo dejar en 20 pesos. ¡Ay, muy bien! ¡Qué ganga! Yo te doy 20 pesos. Te los transfiero. ¡Ay, no! ¡No tenemos transferencia! ¡Ándale, Yachi! ¡Somos conocidos! ¡Fíchamela! Bueno, está bien. Le voy a decir a Teo que la pague con sus amigos. Ok, gracias. Pero tenga mucho cuidado, Romy, porque está bien bonita. ¡Ay, pues es para pegarle! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Ya me voy a dar fiesta de robots! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fiesta de robots! ¡Mira! ¡GPi! ¡Yachi! ¡Ay, Teo! ¡No, ya hice la primera venta! ¿Y la ganancia? ¡Ay, Teo! Pues que no hubo ganancia. ¿Cómo que no hubo ganancia? ¡No hubo ganancia porque... Puede ser a Romy. ¡No, Belén, te pasas de mené! Pues deberías haber cobrado. Pues para ese es el chiste, hombre. Oye, ¿y tú por qué te estás comiendo otros dulces? Ah, porque están bien ricos. Oye, ¿láquen? ¿Quieres uno? Eh... Está bien. Sí, Kevin, agárralo. ¡Ay, qué rico! Sí, ok, chequen si vienen más clientes. Vamos a esperar a que lleguen más clientes. ¡Ay, Teo! El próximo cliente que venga, tenemos que venderle muchas cosas. O venderle más caro, porque ya tenemos que reponer lo que regalaste. Bueno, es que les quiero dar unas preces cuando salta, Teo, porque vendemos mucho para vender mucho. Ah, bueno, está bien. Pues yo estoy haciendo aquí mis cuentas de todo lo que llevo comido. Oye, ¿qué más paro? ¿Para qué los pagas tú? ¡Ay, mira! ¡Hay un otro cliente! ¡Hola, buenas tardes, señor! ¿Qué tal? Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? ¡Ay, buenas tardes! Señor Teo, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué va a llevar? Quiero bolsitas para los pobres de años. ¡Ay, claro! Tenemos de muchos colores. ¿De qué color le interesa? Me gustaría verde y rojo. Verde y rojo. Verde y rojo. Verde y rojo. Pero estas son amarillas. Verde y rojo. Ay, Yachi, de veras deberías aprender los colores. ¡Ay, Teo! Pues es que me las revuelvo. ¡Ándale! Ahí está. Verde. ¡Ay, muy dañideño! ¡Ah, es que estoy preparando ya las posadas de trabajo! Oiga, te podemos vender también servilletas porque, pues, si no, ¿cómo se van a limpiar? No, servilletas no. ¿Sabes qué quiero? Duritos. Duritos. ¿Sabes qué les pones crema? Duritos. Es como le llaman chicharrones. Es que no tenemos duritos, oiga. Aunque tenemos, Teo. Aunque sean sueltos o algo, no sé, o algo. ¡Ay, Teo! ¡Ay, chícale acá abajo! ¡Chícale acá abajo! ¡Ay, sí! Mira, creo que de este lado, mira. Donde está la... Ahí acá están, mira. Aquí los dejaron ya caro. Aquí está. Aquí tenemos sueltos. Eh, pero es que sueltos valen más caros, ¿verdad, Teo? Sí, valen como dos mil pesos. Mira, sueltos. Eh, cien pesos. ¿Cien pesos? Cien pesos cada uno. ¿Con un chicharrón? Sí, vele sumando, Teo. ¿Cuántos va a querer? Ah, pues, cien pesos. ¿Uno, dos? Dos, dos, está bien. Ay, bueno, lleves a tres de una vez. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro chicharrón, Teo. Nos gané cien por cuatro. Ay, hijo de suyo, ¿son cuatrocientos pesos en puro chicharrón? Sí, son cuatrocientos pesos. ¿Ya le estás anotando, Teo? ¿Y ustedes hacen aquí las cuentas, Yochi? Sí, ponle cuatro por cien. Cuatrocientos, ya dijo. Muy bien, cuatrocientos y cien pesos también cada bolsita. ¿Y cien? Ay, otros cuatrocientos. Otros cuatrocientos son ochocientos pesos. ¿Qué más va a llevar, Olga? Ay, ¿por qué? ¿Ochocientos pesos nada más en esto? Sí, esa es que ahorita, pues, hay mucha de manta, porque ya me lo va a hacer en la vida. Ok, pues, ¿cuánto? Ya con eso, también quiere servilletas. No, ya con eso no quiero servilletas. Mire, si lleva unas servilletas, se lleva dos de regalo. Ah, bueno, entonces sí me conviene, me va a dar un paquetote de servilletas. Sí, lleva unas servilletas, le regalamos dos. Ay, ¿por qué le dije que le regalaba dos? Mira, oiga, aquí están las servilletas. Dos de regalo y lleva una. Ok, ¿cuánto cuesta? Doscientos pesos por la servilleta. ¿Doscientos pesos? Claro. Si son, oye, nada más quería una, ya me estás cobrando también las ofreñas. No, 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 las otras no son de regalo. Pero, acuérdate que dijimos que íbamos a dar más caro. Ay, sí es cierto, cóbraselos más. Doscientos también. Dile que por el IVA, dile que le van a cobrar impuestos. Sí, sí, sí. Es que son por los impuestos, oiga. Ah, ¿impuestos? Hay impuestos en los dulces. Total, son ochocientos más doscientos, son mil pesos. ¿Mil pesos? A ver. Y es puro efectivo. ¿Puro efectivo? Sí. Ahí, pégale todo el changuito. Mil pesos. Bueno, te puedo deber novecientos noventa y nueve. No, 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 no debemos. No, 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 tiene que ser. Así, si no, no se llevan nada. Ay, pues nada más tengo, bueno, traía mil pesos. ¿Por qué me quieres cobrar tan caro? Porque eso es lo que vale, oiga. ¿Qué? No, 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 que eso no vale de eso, no estás mal, no, no. Tenga sus servilletas, tenga sus servilletas, tenga sus servilletas. Y aquí tenga sus cebollitos. Yo no le voy a quedar con nada porque está bien que lo me cojo con un chicharrón y ahora lo vas por el enojo. Ay, no, veanlo. Oiga, pero si no es un cliente. Ay, te dije que no le harás tan caro, hombre. Uy, pues tú me dijiste que le harás tan caro. Y ya tú, se rompó una chicharrón. Ay, yo sé, tío. Ay, qué mal, hay que esperar a otro cliente que arreglar aquí. ¿Te pasas de veras? Ay, tío, pues ya salimos perdiendo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ahora vamos a hacer cambio. Ahora me toca a mí cobrar de este lado. Ok. Y aquí me toca recibir a la gente, ¿ok? Ok, yo voy a recibir a la gente, ¿ok? Ok. Ok. Miren ahí viene alguien, Yachi. Ay, bienvenido. Ey, ¿qué andan haciendo ustedes aquí, hombre? Es mal. Ay, pues, pues, pues estamos aquí atendiendo al changarro. ¿Cuál changarro? Si este no es de ustedes. Esa doña, ¿qué andan haciendo acá? Eh, pues es que estamos atendiendo a la gente, ¿qué vas a llevar? No, 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 ustedes no están atendiendo a la gente. Están haciendo tramposadas, ¿verdad? Matió tramposadas. Ay, sí, para mí que sí me hiciste caso, andas haciendo tramposadas. Ay, dile que no, Teo. No, 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 Mat, no estamos haciendo tramposadas, estamos haciendo... Ay, sí, tramposadas, me dijo Yachi que aquí no... Ay, Teo, ¿qué andas haciendo tramposadas? Ya me dijo Teo. Ay, pues, ahí para demostrarte que no soy aburrida. Bueno, poquito todavía, ¿cómo que te falta? Ay, Teo. Pero que veas, por eso nos metimos aquí a la tienda. Bueno, ¿y sabes qué se siente cuando alguien te regaña? No. Pues vas a ver porque lo va a decir a Doña Caro. ¡Doña Caro! ¡No, no, no! ¡Teo! Ay, no, le va a decir, le va a decir. Le va a decir Teo, que vení corriendo. ¡Vámonos! Eh, no se vayan, no se vayan. ¿Quién me hace? ¿A qué pasó? Eh, Doña Caro, Doña Caro, qué bueno que la veo, qué bueno que la veo. Se tardó mucho en llegar. ¿Qué pasó aquí? Ay, pues nada, lo que pasa es que Yachi y Teo llegaron a hacerle tramposadas a su local. ¿Qué? Yo chisteo, yo los vi con los propios ojos azules. Ay, claro que no, de seguro fuiste tú. Ay, ¿yo por qué? Porque toda la colonia sabe que tú haces siempre tramposadas. Ay, no, pero esta vez yo no fui. No, 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 Yachi siempre se porta súper bien. No, que yo los vi que andaban haciendo tramposadas, hombre. No, 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 y aparte me faltan piñatas y mira cómo está aquí. Ah, pues te estoy diciendo que fueron ellas, Doña Caro. No, 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 tú me tienes que pagar. ¿Yo no? ¿Por qué yo te tengo que pagar? Sí, sí, sí. Pues yo vengo a ayudarte. Sí, no, no, no. ¿Eh? ¿No es justo? Eh, no, yo lo vi, ya lo ves a mi mamá, yo lo vi, yo lo vi. Ay, ay. Ven, 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 apágame. Ay, Teo, ay, qué bueno que escapamos. Mira, ya están regañando a Mal. Estoy regañando a Mal. Y por tus tramposadas. Oye, no es incierto. Ay, no, Teo, a mí se me hace que hay que decirle a Doña Carita que nos dio la culpa. No, hombre, no, que por primera vez pagado Mal siempre se la libra. Ay, tú crees. Ay, no sé. Pero pobrecillo, él no tuvo la culpa. Ay, pues no sé. Fuera de nosotros. Tú sabes qué hacer. Pues yo digo que sé qué decirle. Ay, ¿segura? Vamos, ve, a ver qué te dice. No, pues vámonos. Ay, bueno, ya vámonos. Vamos, vamos, vamos. Hombre de veras. Ay, no. Ustedes qué hacen aquí, hombre, si ustedes son los que me metieron en este problema. Ay, pues no, pues ya sé que fue nuestra culpa, pues por eso estamos aquí. No, hombre, de veras, por su culpa me andan regañando. No. Ya, 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 es que yo fui yo, Chida, la verdad, fui yo. Ay, Teo, ya sé que fui yo. Vamos a hablarle a Doña Carita. ¡Doña Carita! Ay, hasta llorar. Ya le hiciste llorar, madre. ¡Ya lo fui! ¡Doña Caro, ya lo fui! Ay, llora, Doña Corito. ¿Qué pasó? Pues es que le queremos decir una confesión. ¿Confesión? Dile, Teo, dile. ¡Ah, chis, pues dile tú si tú eres la mala de la historia! Pues también tienes que decirle. Lo que pasa es que Teo y yo nos metimos sin permiso a la dulcería. Ándale, te dije. Y nosotras fuimos los que desordenamos ahí, pero no se preocupe, Doña Carita, porque estamos muy arrepentidos y le vamos a pagar todo lo que le debemos. ¿Es verdad esto? ¿De algo me están diciendo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fue Yochi! ¡Totalmente Yochi! ¡Toda la culpa de Yochi! ¡Mejor más! ¡Vámonos de aquí antes de que nos digan! ¡No, no te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas de aquí también, Matt! ¿Eh? ¿Pero yo qué? ¿Por qué más? Porque me dijo que tenía que ser tramposadas para ser divertida. ¿Y para qué me haces caso? Diría mi tío Emiliano, no hagas como yo te hago, hazle como yo te digo. ¡Ay, no, Matt! ¡No te vayas de aquí! ¡Ay, no, Brené! Bueno, entonces hay que pagarle todo a Doña Carita. Sí, Doña Carita, entonces ¿nos aceptan nuestras disculpas? Bueno, pero no lo vuelvan a hacer, ¿ok? ¡Prométidos! Oye, y por cierto, ¿cuánto le debemos? ¡Ay, creo que es una cuenta de muchos, muchos, muchos dinero! ¡Ay, no! ¡Ay, ya peseo más! ¡Por eso nos salgo de las deudas! ¡Uh, Jule! ¡Qué bárbaros! Bueno, vámonos ya porque tenemos que ir a traer el dinero de Yucarito. ¡Ay, sí, vamos a traer el dinero de Yucarito! ¡Ahorita venimos! Sí, 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 sí. ¡Ay, vámonos para allá! Oye, Yucarito, ¿el que solía no tienes dulces? Dulce sí, tengo chocolates, paletas, amarillos, también tengo frituras, chicles, de todos estos. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué dulce tiene su vida! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, si les gustó nuestro video! ¡No olvides darle like, compartir y suscribirte! ¡Sí! Además, recuerden todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok, como Alex en Baja Oficial o Alex en Show. ¡Así es! Y aparte, también les recomendamos que sigan la página de Facebook y de Instagram de Dulcecito Candy Show. ¡Sí! Y van a encontrar aquí donde estamos grabando una gran cantidad de dulces, caramelos, bolsas, platos, duritos, tostadas, todo. ¡Piñatas y todo para tu fiesta! Y aquí es el único lugar de autorización donde puedes encontrar las piñatas de Amix en Show. ¡Muy bien! Oigan, Matt. ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué creo? Que ahora vamos a mandar saludos a nuestros amigos. ¡Oh, no, no, no! ¿A quién le vamos a mandar saludos? Vamos a mandarle saludos primero que nada a nuestra amiga Lía Donaé, que tiene 5 añotes. ¡Uh! ¡Hola! ¿Cómo están? No, 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 fue también padre. ¡Qué padre! También le vamos a mandar saludos a Gael Antonio. ¡Hola! ¡Ay, mira qué guapo! ¡Qué padre salimos todos! También vamos a mandar saludos a nuestra amiga Rosario, desde Chile. ¡Ay, saludos hasta Chile! ¡Órale! Y también le mandamos saludos a Regina y Andrea, que no se pierden nuestros videos. ¡Órale, qué guapos! Si ustedes quieren salir a la sección de saludos, no olviden mandarnos su foto o su dibujo a nuestro Instagram. Amix que un bajo oficial. ¡Adiós! ¡Bye! Oye, yo quiero dulces. Amix, ya tenemos a la venta los productos oficiales de Amix el Show a un precio súper accesible. Contamos con los peluches modos de tu personaje favorito. Los peluches grandes, moños y cubrebocas. También encontrarás las piñatas, los yochirrayitos y, por supuesto, el vestido réplica de Yochie. Hacemos envíos a toda la República Mexicana. ¡Así que no te quedes sin ellos!